Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí, abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero